Autoridades de ambos Nogales se coordinaron para realizar un simulacro de emergencia bajo el marco de la cooperación binacional para la atención de emergencias por materiales peligrosos en la frontera de Sonora, Arizona. Acompañado del secretario de la ciudad, Luis Tadeo Velasco Fimbres, el coordinador estatal de la Unidad de Protección Civil en el Estado, Carlos Alberto Arias, informó que este programa atiende a los acuerdos de la mega región que impulsa la gobernadora Claudia Pavlovich. Las autoridades llamaron a la población para que no caigan en pánico, ya que esto es un simulacro que involucra a varias corporaciones de emergencia, Policía y Tránsito Municipal, Cruz Roja, Sedena, Policía Federal, Policía Estatal, Grupo Beta, SAT, INDAVID, Aduanas, Protección Fronteriza de Estados Unidos, entre otras. Les agradecemos mucho que ustedes nos apoyen, que se informe a la población, que no se alarmen, que es un simulacro, que tomen sus previsiones, que no es un evento real, es únicamente un simulacro de emergencia química mayor. Y este simulacro de emergencia química mayor que vamos a llevar el día de mañana, les reitero, va a ser con todas las medidas de seguridad que el caso amerita. Con información de Román Pineda, Noticias de Poder.